el día de hoy en la casa de los famosos gomitas sigue con el drama de estar llorando por el tema de la carilla ella menciona que es muy vanidosa y prefiere reírse de ella misma a que las personas vengan y se rían de ella por lo cual para comenzar el punto 1 es que la carilla ni siquiera se le nota que no la tiene y bueno ella menciona que simplemente no ha venido su dentista y además de esto dice que no se quiere reír por lo cual mencionaba gomita que se lo comentó a adrián marcelo y adrián marcelo le habló acerca de la carilla mientras estaban en el cuarto y agustín escuchó por lo cual mientras ellos estaban en la cocina y las demás chicas ahí en el comedor pues agustín le dijo bueno no hay pedo si te los comes con piedras acerca de los frijoles total si te cae una carilla otra que más da no se las van a arreglar y bueno menciona que pues no le gustó ese comentario acerca de que agustín ahí estaba diciendo de su carilla que se le había caído en frente de las demás chicas por lo cual menciona no es como que yo me esté burlando de su bronceado naranja o lo haga sentir mal con su apariencia y menciona lo que es gomita que sí que ella es muy vanidosa pero de hecho más que vanidosa si le hace mucho de emoción algo tan básico algo que como mencionó la misma carime ni siquiera se denota por lo cual como puedes ver está usando lentes y mencionas que no quiero que me estén viendo que lloré por lo cual se va a acostar simplemente a los camastros del patio y mientras tanto lo que es brigitte si está pasando por algo totalmente distinto brigitte ya no quiere dormir en el cuarto tierra por lo cual se fue a dormir al sillón de la sala y nadie le está preguntando a brigitte por qué está durmiendo ahí como puedes ver solamente mariana le está viendo que ya está acostada mientras tanto lo que es gomita simplemente está llorando por una carilla y la que sí se ve que le está pasando mal es brigitte ya que si su propio cuarto la nominó en la primera semana de mi parte sería todo recuerda suscribirte y nos vemos en un próximo vídeo